Inicia su presentación el Colegio Alcalde Pedro Urbina. Con el mejoramiento de la banda de músicos dirigida por el profesor Rubén Quintanilla Salgado. Esta banda nació en el año 2006. Componen alumnos y exalumnos del colegio. Tambor Mayor es el alumno líder Sebastián Andrés González Urrutia. El Colegio Alcalde El Colegio Alcalde El Colegio Alcalde El Colegio Alcalde Los alumnos, cuerpos docentes y administrativos brindan honores a la patria. Los por presentarse son seleccionados entre aquellos alumnos que detallan por sus valores y actitudes, siendo ellos los más representativos del presidente de los alumnos de su lucha. Los alumnos, cuerpos docentes y administrativos brindan honores a la patria. Esta institución de formación científico-monista, destinada a la formación de los jóvenes de nuestra comuna y aledañas, recibe el nombre de Alcalde Pedro Urbina, en honor a una de las primeras autoridades comunales, Don Pedro Urbina Flores, que fue uno de los primeros alcaldes de la comuna, y además fuera padre de destacado médico del primer hijo ilustre de nuestra comuna, el señor Taffer Urbina Gajardo. Como plantel formador o sostenible desde el futuro, tiene la delicada visión de desarrollar en ellos las competencias necesarias para desempeñarse en el ámbito profesional, al servicio de la comunidad, como personas con un hondo sentido de responsabilidad, y son los principios, valores y actitudes propias de un joven formado en este colegio. En esta institución, está basado el porbrindeteumo, y sobre estos jóvenes, la grandeza de nuestra comuna, célebre clase pronunciada en la creación de este colegio. Desde su creación, una significativa cantidad de alumnos han sido parte de esta institución. En sus doce promociones, sus egresados ya son parte de la sociedad, liderando en los distintos ámbitos. Hoy, como resultado de esta trayectoria, ya cuenta con profesionales formados en sus aulas. Es así que vuelven a entregar sus conocimientos, algunos de ellos que hoy son parte del canterio de profesores, como la señorita Elizabeth Rivera Estinosa, María Jesús Campo Fuentes, Andrés Peña Carrillo, todos ellos ex-alumnos del colegio. Esta institución educacional, particular sudecinada, que nace en 1995, como la prolongación del jardín infantil Pulgasito, para cubrir la necesidad de brindar a los alumnos de la comuna una alternativa nueva y a la vez diferente en la educación. Más allá de una visión idílica, el presidente plantea desafíos muy concretos que nuestro colegio no puede ignorar. En el arte de las ciencias y las letras, están sustentadas el profesionalismo y la abregación de nuestro personal. Como trabajo de equipo, contribuye a los éxitos y distinciones que se han logrado, obteniendo el año 2016, la certificación del Sistema de Evaluación Desempeño de Excelencia. Este colegio lo caracteriza a la disciplina de sus alumnos, como también el excelente clima de convivencia escolar. En esta institución, se viven intensamente los valores y principios que se arraigan en la más noble tradición de la sociedad chilena. En el trabajo de equipo, el compañerismo y la abregación, serán exigencias permanentes del proceso formativo. El alumno del Colegio Alcalde Pedro Urbina cifra su honor en ser digno de confianza, lo que imprime el sello valórico propio que debe exigir un alumno del colegio. Cuenta con una matrícula de 350 alumnos. En él trabajan 27 personas entre docentes y personal administrativo. Consecuentos además, por parte del proyecto institucional, el colegio exige su abogado un alto grado de compromiso y participación. El Colegio Pedro Urbina no tiene espacio para el rativismo y el pesado. Oentes por nuestros principios, desde el año 2016, es un plantel de educación al alcance de todos, totalmente gratuito. Por el término de la presentación del Colegio Alcalde Pedro Urbina, junto a ellos se refieren también nuestros emblemas que han presidido este delfile. Con el desestajonamiento de los fundantes de nuestra banda, finaliza la impecable participación del Colegio Alcalde Pedro Urbina, orgulloso de toda la comunidad educativa, apoderados alumnos y personal a quienes han colocado a nuestra institución en un sitio importante por su vocación de excelencia, respaldado por sus logros y la confianza de sus profesionales y por supuesto, de esa formación disciplinaria y valórica. Saludamos y rimos al Colegio Alcalde Pedro Urbina, de Peu. Saludamos y al Colegio Alcalde Pedro Urbina, a los Zones de la Banda Municipal. Hace su ingreso.